Si usted creía que lo había escuchado todo en estupideces por parte del gobierno del cambio, pues escuche esta noticia. Se necesitan gigolos pitonizas videntes. Estos son parte de los polémicos oficios que incluye el acuerdo del SENA que determina las cuotas del aprendizaje por parte de las empresas. Pues aunque parezca una broma por parte de Sábados Felices es real. En el acuerdo del SENA se encuentran otros oficios que llaman la atención, como mecatera, no sé qué será mecatera, me imagino que una persona que come mecato, cantante callejero, bueno ese lo conozco, vendedor callejero de agua fresca, el famoso ropavejero, el ropavejero no era el que llamaban en el chavo cuando iban a asustar a los niños que decían que pilas que llegó el ropavejero, no sería ese, prendero, ingeniero aeroespacial, terapeuta de poesía. Por favor alguien que me explique qué es un terapeuta de poesía, vidente, magos, brujos, artista de hulajó, conjurador, conjurador serán aquellos magos o brujos de magia negra como le gusta al gobierno del cambio. Hay profesiones como Fakir, si no me equivoco son los que les gusta, intentan dominar el dolor y se acuestan en una tabla llena de clavos, lanzafuego, entre otros. Y entre otros estoy hablando de prostitutas, de trabajadoras sexuales por parte de webcam, trabajadores sexuales por parte de teléfono. Cuando me llegó esta noticia pensé que era una fake news, que era un meme, que era una broma, así que decidí entrar personalmente a la página del SENA. Aquí le muestro el acta por el cual se actualiza el listado y oficios por parte del SENA. Es bastante larga, son casi 700 páginas, 700 páginas. El listado se triplicó y claro, al triplicarse y al haber tanta cantidad de ocupaciones, pues nunca pensaron que nos íbamos a poner a la tarea de verificar uno por uno. Resulta que estos nuevos oficios, a pesar de ser tan llamativos, ha generado preocupación en sectores empresariales. Miren la cantidad del listado, pues según FENALCO, en una muestra de 19 empresas, para el 47% de los empresarios de este sector, la entrada en vigencia de esta resolución representa un riesgo muy alto que podría cerrar bastantes empresas en Colombia. Siga viendo la cantidad del listado, un sinnúmero de oficios altamente delicados y ridículos. Póngale atención. Fíjense aquí en esta imagen, acompañante de club nocturno, acompañante de actos sociales, acompañante social, animador de club nocturno, azafata de club nocturno. No sé qué es, una azafata de club nocturno, no tengo ni idea. Gígolo, pareja de baile. Y fíjense que estoy mostrando aquí abajo. Prostituta, trabajador sexual a través de teléfono e internet. ¿Qué es esto? Por Dios, ¿a dónde nos estamos degradando? ¿Qué pasó con este gobierno de cambio que la verdad es un mero círculo que está sucediendo? Y como si fuera poco, lean esto. Lecturista de tarot. Por favor, brujería. Mentalista. Numerólogo. Oniromántico. No tengo ni idea qué es. Panelista sensorial. Pitoniza. Me imagino que será como la de Matrix. Quiromántico. Por favor, alguien que me explique qué es un quiromántico. Vidente. Acompañante. No sé acompañante de qué. Acompañante domiciliario. Caballero de compañía. Caballero de compañía. Pues eso se está desanimando a la prostitución. Criada personal. La verdad, eso suena más a esclavitud que a cualquier otra cosa. Señora de compañía. Señora de compañía. Dios mío. Amortajador. Bueno, embalsador. Preparador fúnebre. Esto es para que abramos los ojos. No entiendo qué fue lo que pasó. Se la fumaron verde. Algunos medios decían que había sido un error, pero no. El director del SENA salió a los medios a decir que sí es cierto. Ya vamos para allá. Miren cómo titulan algunos medios esta noticia que parece muy cantinflesca, muy ridícula, pero es muy delicada. Y se la regulamos al poder. Ojo, porque hoy arrancamos con todas. Escuchen. Las cartas encendidas por este. El acuerdo 10 del SENA. En términos sencillos, es el que determina la cuota de aprendices del SENA que debe contratar una empresa. Según la cantidad de trabajadores, se debe vincular cierto número de aprendices. Pero escuchen esto. Dentro de la nueva lista se incluyen oficios como gigoló. Sí, gigoló. Adivinador cartomántico. De esos que leen las cartas. No contentos con eso también está el conjurador, como uno dice el Fakir, que son de estas personas que practican la mortificación corporal. O los bonzos, que son monjes tibetanos. Aparecen otros oficios como tinterillo, amaestrador de fieras o vendedor callejón de amas fresas. A maestra, amaestrador de fieras. No sabemos si eso es un error, un descuido en la elaboración de la lista o una verdadera muestra de inclusión. Ahora, esa es la parte anecdótica del acuerdo y que en realidad no afecta a ninguna empresa o por lo menos ninguna que haya levantado la mano. El tema es que como la lista de ocupaciones que se incluyen se triplicó, pues también se amplía la cuota de aprendices que debe contratar una empresa. El cálculo que han hecho varios gremios y asociaciones es que la cifra podría estar entre 550 y el 670%, lo que llevaría en la práctica a la quiebra de varias compañías por el peso que esto representaría en los costos de nómina. Las compañías más afectadas son las del sector de carga, transporte, mensajería, logística, confección y floricultores. ¿Cómo les parece? El 47% ha dicho que con las nuevas reglas está ante un riesgo inminente de cerrar su negocio, esto según una encuesta de Penalco. Por lo pronto, el acuerdo fue demandado ante el Consejo de Estado y mientras se falla, se está a la espera de una suspensión provisional. Oiga, ¿ustedes no les dan la impresión que Gustavo Petro lo que quiere dañar es a las buenas o las malas, más bien a las malas? ¿No les parecería que él quiere tumbar, dañar toda la economía nacional, toda la empresa privada? Claro, y ante tal escándalo, Caracol pudo entrevistar al director del Sena para que respondiera a la polémica de la norma que está legalizando oficios como como gigoló, como adivinador, como vidente, como pitoniza, como faquir, esta cantidad de locuras. Y es que varios gremios y empresas están denunciando que este acuerdo pondría en riesgo la situación económica de las organizaciones. Escuchen la entrevista de Caracol Radio al director del Sena. Dice, a propósito de la reciente polémica por la publicación del Acuerdo 10 por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, en donde se anuncia la nueva lista de ocupaciones para la contratación, en diálogo con Caracol Radio, el director general de la institución afirmó que la misma responde a una actualización de los oficios por parte de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué dijo el director? Abro comillas. Eso responde a la clasificación de ocupaciones que hace la Organización Internacional del Trabajo. Son listas que vienen elaborando más o menos desde el año 1957 y allí se encuentran estos oficios. Pues muchos oficios de estos no les gustarán a algunos sectores, pero pues es lo que se hace y lo que hace la Organización Nacional del Trabajo. ¿Juguen ustedes qué piensan de estas nuevas profesiones? Déjenme leerlos en los comentarios. No nos quedemos callados y lo más importante, nos vemos en las calles.